¡Música! Comenzamos con el aumento que Janses formalizó para el próximo 1 de junio. Hoy estoy hablando, claro, del segundo aumento del año para los jubilados y los pensionados. Este aumento del 15% no solamente abarca jubilados y pensionados, también abarca a asignaciones familiares, es decir, a UAH, AUE, pensiones no contributivas, como la pensión madre de siete hijas, esas pensiones que vos las recibís, pero que no tuviste que tributar, no tuviste que aportar durante los años laborales. Y si no, también hablamos de la pensión universal al adulto mayor. Bueno, a ver, todo ese universo de personas, que aproximadamente son 18 millones de argentinos, son los que están abarcados por esta movilidad jubilatoria. La primera movilidad llegó el primero de marzo, un 12.38%, y ahora llega esta segunda, este segundo aumento a partir del primero de junio, que es del 15%. Y entonces, ¿cómo van a quedar las escalas a partir de este porcentaje? Mirá, vamos a ver entonces algunos datos que tienen relación con ellos. Vamos a la segunda placa. El primer semestre del año hubo un aumento en total, entre marzo y ahora, entre junio, un aumento del 29.12%. Es un aumento que supera o casi empata a la inflación general. Claro, el problema en realidad no es el porcentaje de aumento que se recibe, el problema es el número del cual se parte, ¿no? El haber mínimo, que es un haber mínimo con un número que no llega ni a la canasta básica. Por eso estamos hablando de una situación complicada y por eso también tuvimos que hablar en los meses que no hubo aumento, por ejemplo, en abril o en mayo, de un bono para compensar de alguna manera esa pérdida de poder adquisitivo. En abril, los jubilados de la mínima tuvieron 6.000 pesos y en el mes de mayo, los jubilados que cobraron hasta dos haberes mínimos en este mes, van a estar cobrando el segundo bono de 12.000 pesos. Y a partir de junio, esos dos bonos se dejan de lado porque se cobran por única vez y no son remunerativos, solamente en abril, solamente en mayo. En junio vuelve el haber mínimo a no tener este refuerzo, a no tener este bono, pero tiene el aumento del 15%. ¿Cómo quedan entonces las escalas en relación al haber mínimo, la PUAM, las PNC y la AUH también? Porque en la familia hay muchos que reciben seguramente AUH y tienen ganas de saber ese porcentaje. Bueno, el haber mínimo pasa de 32.630 pesos a 37.524 pesos. Claro, muchos deben estar mirando este número y dicen, pero un momento, yo en mayo cobré más de eso. Sí, pero porque cobraste el bono de 12.000 pesos. Entonces, a los 32.000 que cobrabas le sumaste 12.000 y terminaste cobrando más que lo que vas a cobrar en junio. Pero es por el bono, por ese refuerzo que no se cobra en junio. Entonces, el haber mínimo queda en 37.524. La pensión universal al adulto mayor, que es el 80% del haber mínimo, queda en 30.019 pesos. Las PNC, las no contributivas, son el 70% del haber mínimo y quedan en 26.266. Y la asignación universal por hijo pasa a 7.332 pesos. Bueno, así van a quedar entonces las escalas de acuerdo a ese porcentaje del 15% que va a aumentar a partir del 1 de junio. Siempre ponemos el haber mínimo. Claro, ustedes tienen que hacer el porcentaje en base a la jubilación o la pensión o ambas que están cobrando. Nosotros ponemos como referencia a aquellas personas que son las que menos cobran, que aproximadamente son el 70% de los jubilados por el sistema de ANSES. ¡Gracias!